Hola a todos, de nuevo aquí Edito, jugando Projects on Boy, un nuevo gameplay con Carol Simpson en West Point a ver cómo está la cosa antes de salir de casa ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir a seguir por donde estábamos yendo, que era a lootear estas casas aquí debajo y mientras que íbamos llegando voy a ir comentando alguna cosilla y es que estoy jugando una actualización nueva que salió ayer, exactamente la 0.0.14 ¿Cómo está esto por aquí? Y en esta nueva versión han incluido cosas muy interesantes como por ejemplo la posibilidad de encontrar ahora cajas de clavos que tendrán 100 clavos o poder agruparlos en cajas cuando tengamos 100 clavos le damos el clic derecho y nos saldrá poner una caja no sé si estará en español y podremos agruparlos en cajas que pesarán menos y estarán pues más ordenaditos todos aparte de más bugs y fallos que ya están corregidos pues eso es una de las cosas que más interés me ha despertado porque como ya he dicho varias veces el tema de los clavos es bastante complicado de encontrar y que más puedo comentaros que sí, que también hay una novedad y es que al cargar una que ahora al cargar la partida nos pone que está convirtiendo la partida al nuevo mundo a la nueva versión y claro eso al verlo pues me hizo pues ponerme un poco contento porque lo hice con la partida que tengo de Antonio Evans y se quedó ahí haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo pero desgraciadamente pues no llegó a hacerlo o sea, se quedó un poco ahí estancado y no la llegaba a convertir he preguntado, a ver, cómo era esto a mi infelicidad, pues nada, el sitio el problema es que se quedaba mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo y no había manera de que lo... ¿por qué? y... con el podrido, el limón, vale y el... bueno, se lleva y como digo, se quedaba mucho tiempo intentando convertir esa partida pero al final como que me daba un error y no la puede convertir por lo tanto de momento está la cosa un poco complicada a ver si consigo convertir esa partida y podemos seguir la serie de Antonio Evans y si no, pues ya veremos lo que pasa he preguntado en el foro he hablado con los desarrolladores bueno, he estado explicando a ver si conseguimos volver a jugar esta versión y si no, pues la tengo guardada igualmente ya veremos lo que pasa y nada más, vamos a seguir por aquí a ver qué vamos encontrando hoy a ver si me arme esto que siempre puede, por algún momento puede hacer falta y vamos a ver qué podemos encontrar hoy por aquí a ver si encontramos la sierra es que es importante y... y de momento, pues más nada seguimos aquí entonces con nuestra amiga con nuestra amiga Karol que es tan simpática ella vale mire, aquí, lo demás hola, quiero coger esta sábana ¿puedo? no sé si está aquí hola pues nada, no se puede vamos nada, y ahí no seguimos a la siguiente casa y a ver que vamos a ver a ver a ver aquí no hay nadie vale ayer no, ayer no en el último vídeo estuve intentando encontrar la el cobertizo que dije que había aquí pasando la carretera pero lo hice mal no era exactamente donde lo estuve buscando era un poco más abajo por eso no lo encontraba ahora iremos lo encontramos y a ver si hay suerte y tenemos la sierra ahí los vídeos y poco más ah, sí otra novedad es que por fin estoy jugando en 64 bits la última versión pues parece que el fallo este que tenía con el DxStory que es el programa que uso pues no me lo detectaba pues ahora parece ser que sí por lo tanto el rendimiento será superior dentro de lo ya es excelente que era la verdad que el juego ya está muy bien optimizado no habrá gente con fallos y tal pero la verdad que ya va de lujo a ver y nada debería romper alguna puerta de esta por si me quiero hacer alguna por si me quiero hacer alguna puerta cuando tenga el refugio pero de momento vamos a dejarlo así y poco más vamos a ver aquí porque es que de repente pues mira llevo me voy a llevar a la mascota ¿por qué no? bueno me voy a llevar las pastillas para dormir voy a ir cogiendo de todo un poco ni más nada la mochila me la voy a llevar también por si acaso o por por llevarme de todo más sábana ya que estamos looteando pues vamos a hacerlo bien una a ver si conseguí que pues nada esta no la voy vamos a dejarlo ya porque aquí ya me rompieron la ventana que pueden venir para los individuos vamos a quitar esta creo que esta van allá pues van a vamos ya bastante bien y cierra aquí vamos a ver las vallas como está ah esto también es otra novedad vuelven a ver vallas si se ha regenerado pronto se han metido este icono que creo que os lo avisé en el anterior vídeo era una de las se quieto ok y bueno eso pues las vallas se ha vuelto a regenerar bastante rápido la verdad comer es una de las pequeñas novedades que iban a incluir y ya está aquí metida aparte del tema de los errores y tal a ver supone que ese cobertizo está por aquí por aquí abajo nos encontramos uff donde están justo aquí está pero vaya vaya lo que hay aquí vaya pues hay que eliminar a todo el mundo no me no me borran pues están ahí tiraditos a ver si se abre indudablemente no se va a abrir que bueno este cobertizo a ver ahora sonar a la vale vale a ver me quiero creo que ya tengo no me he puesto a ver si hay suerte clavos bien bueno me voy a llevar me voy a llevar otro martillo porque no estamos a ver aquí aquí hay uno dos tres cuatro cuatro no me di ah si esto también lo quería decir han metido nuevos nuevos ítems esto bueno esto se ve que es como una cinta de pegar una cinta aislante pues le llamamos nosotros creo han metido pegamento han metido cuerdas todavía lógicamente no se sabe para qué son todas esas cosas pero a medida que se vayan descubriendo pues la vendré poniendo aquí pondré aquí los crafteos que se puedan hacer con eso me ha parecido curioso y a la vez es interesante que vayan metiendo cada vez más cosas porque hombre esto puede darle aparte de ir corrigiendo los buenos que vayan metiendo también nuevo contenido y ver cositas nuevas y la verdad que está muy bien ya había nuevas recetas en el tema de comida y ahora saber que están metiendo nuevos ítems que puedan servir no solo por ejemplo la tontería esta de meter la mascota pero hombre pues viene muy bien como digo porque puede darle otro otro uso le he subido un nivel quieto y se lo vamos a poner en sigilo quieto aquí a ver me había dejado me quiero nada y nada vamos a ver la iglesia ¿cómo va el bate? oh qué mal necesito un arma todo aquí dentro bueno en su momento había zombies vamos a ver ahora ah tablones bueno puede estar bien estar bien el tablón está bastante ya no voy a poder llevarlo voy a coger uno y bueno pues tendré que arrearle me da que no me caben cojan la comida y le tendré que pegar con el tablón algo no me va no me va a quedar más remedio que usar el tablón como algo lo abrimos ahora tenerlo preparado zombie no me dejan mirarlo cerramos por aquí y nada nada vale vamos a meternos en esta cacita además se va a estar haciendo ya de noche a ver que había a ver que hay aquí eh martillo nada eh otro martillo otro tablón más martillo no sé qué decir creo que me voy a llevar el tablón por este martillo también porque ¿por qué no? para para me parece que tenía hambre porque me llevo el otro martillo venga martillo uno martillo me cabe uno de ellos me cabe aquí y el otro aquí ¿por qué? pues mira porque como tengo tantos martillos creo que me voy a quitar el tablón y si acaso y si acaso pues pego con el martillo cuando se me juegue el bate así que vamos para adentro a dormir ahí vamos pensaba que tenía que comer pero creo que no vamos a ver ¿qué me puedo llevar? cuchillo de cocina que ahora por cierto el cuchillo de cocina voy a ver si ¿dónde había un tablón? aquí no había un tablón no vale pues ahora con el cuchillo de cocina se pueden agujerear los tablones lo que antes hacía falta con el hacía falta un destornillador pues lo han cambiado y se podrá hacer solo con un cuchillo de cocina por ejemplo y esto no estamos bien harinas que no sé los crafteos que hay de comidas así muy vamos a meter un martillo aquí ya así esto que lo vamos a hacer ahora le damos otra vez el agua ya que estamos aquí aprovechando los últimos días que pueda haber de agua le damos a que se haga ah mira esto está bien porque como ya lo tenemos multiplicando ahí está que turro más rápido que enseguida se tiene mal y nos lo comemos estamos hemos bien alimentado subimos un puntito de de este tema y también no sé si me lo podré llevar porque la verdad que ya estoy un poco de momento así y nada y bueno pues me estoy un pelo de las puertas vamos a dormir aquí y me sale para dormir pues nada vamos a dormir y bueno ha estado más o menos productivo el día ahora el problema es que claro el rollo sería tener que ir hacia arriba y tal no sé cómo hacerlo creo que lo que haré será los trayectos que voy y vengo del refugio lo haré en cámara rápida porque ya sabéis que a mí lo de cortar no me gusta bueno había leído y lo que haré será eso a lo mejor daré cámara rápida para que no os traguéis dos o tres minutos de ir y venir y y pues básicamente eso vamos es más no no sé si me van a caber todos pues sí y pues no no me caben más bueno pues estamos llenos ya y aquí no puedo llevar más así que voy a mirar si hay algo medianamente interesante aquí y demás otra cosa el color 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 y y y y y bueno y eso lo que haré será pues básicamente a ver como subir vale está bien también ha metido las bolsas de arena estas que ponen aquí antes no estaban las alambradas estas también las han metido a ver si veo algo nuevo no puede estar una escalera creo que han arreglado algo de las escaleras o tienen un bug o no no sé muy bien ahora el tema como están necesito para pintar uno todavía no puedo bueno pues nada hey por cierto ¿esto era esto? cuatro cuatro y cuatro vale necesitaría otro tablón más para hacer un otro otro barril así que ah bueno ahora mismo no puedo bueno pues lo que voy a hacer básicamente es eso voy a volver al refugio pero lo que haré será darle cámara rápida para que no os traguéis todo todo el trayecto y volveré cuando llegue a esta casa volveré a poner el tiempo normal así que allá vamos bueno pues ya estamos aquí en el refugio justo cuando ha empezado a salir a correr me ha graciado el juego así que he tenido que hacer un pequeño corte ahí en el vídeo pero bueno he seguido por donde estaba para que no haya eficacia de nada y bueno aquí estamos a ver colocar de nuevo esto a hacerme el juego pues me ha probado el tema a ver colocar un poquito las cosas en la nevera dónde estaba la comida aquí a ver la verenina no me digas que ya se me ha podrido la verenina pero bueno o bar pues nada está claro que no se puede a ver el timón parece que está bien el fuego también madre las cubas también el tartan el tartan también pues la berenjena nada bien la vecina también la berenjena se ha podrido bueno pues nada ella se la pierde y a ver que va a ser ahora aquí aquí más comida el atún los cereales los cereales la olla las patatas las patatas las patatas las patatas las patatas voy a meter el cuchillo bueno el cuchillo no porque no lo quiero exactamente esto y esto no lo quiero exactamente para para ese tema el cuchillo lo quiero para otro tema que es el de los tablones bien copa en plata a ver aquí se me pasó ¿no? ¿no? bueno vale entonces aquí lo tenemos tenemos la olla ah verdad ah tengo una olla aquí ya bueno pues vamos a coger el cuenco y la olla la olla y no puedo pasar porque está lleno bueno pues hay que llenarla de agua para tenerlas con agua ¿por qué? pues porque como trolea esto del bol de agua porque para cuando llegue el tema de mira cuántas veces hay que llenarlo ¿dónde está? olla ah vale aquí aquí olla de agua bol de agua ¿eh? tengo que estar ahí ¿no? aquí volve el agua para acá ¿dónde? 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 la olla también a ver la otra que había aquí ok la ponemos aquí a ver aquí las semillas 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 para acá un poco más aquí ok vamos aquí cerillas linternas y sábana sábana en este momento no sé para qué patequía más sábana también más más está pasando sábana todavía bueno a ver ya todavía espacio vale pues vamos a meter esto aquí que aquí tenía las cosas de vale pues aquí vamos a meter ah mira los tablones me puedo hacer otro otro barril me lo voy a hacer ahora esto el cuchillo también y la varilla la varilla que estaba ¿dónde estaba la varilla? otra varilla aquí vale pues aquí un clavo para acá me hacen falta cuatro ¿qué más? creo que aquí nada más ¿no? tablón ¿no? porque el tablón uno para acá y bueno vamos a meter aquí entonces lo que serían los cigarrillos más cigarrillos esta mochila y a darle para adelante a esto ok y a ver más cuatro tablones aquí aquí que hay un martillo cuatro tablones cuatro clavos pues esto en donde estaban las cosas así de tipo tipo random pues aquí mismo esta aquí esta verenjena hay que tirarla que la tiraré ahora aquí que hay ah mira ahí está la mochila vamos a poner todas las cosas más o menos con un cierto orden agricultura mira esto también me lo llevo para ponerlo no sé dónde puse ahora aquí ok y y más nada más o menos bien bueno tengo allí las pastillas para dormir pero bueno ya después me buscaré la vida y lo ordenaré mejor antes de empezar a grabar para no volver a pasar aquí ahora mucho tiempo haciendo todo esto a ver eh dos tablones y vamos para adelante ok y construir mobiliario partil aquí tenemos todavía y nada vamos a comer la verenjena no indudablemente como voy en el bate 6% y nada pues entre una cosa y otra como se me ha craseado el juego y bueno quedó un poco líoso el tema creo que lo voy a dejar aquí y lo que haré eh cuando vaya a empezar a grabar vamos a soltarle la verenjena a este señor vale un zombie con una verenjena lo que haré antes de cuando vaya a grabar para o bueno los transcursos en los que voy del refugio al sitio donde vaya a empezar a lootear de nuevo por donde vaya a continuar looteando pues los haré en cámara rápida para que nos tengáis que tragar que tragar todo esto de aquí para allá y y nada más eh como digo intentaré recuperar la la partida de Antonio Evans a ver si hay suerte y bueno aquí me despido eh con este vídeo que seguimos explorando bueno explorando no mucho porque ya es una zona que hemos visto pero bueno vamos a intentar encontrar la sierra para ir ya fortificando esto un poquito y lo dejamos por aquí ya y nos vemos en el siguiente episodio adiós